Voy con cinta de sangre, mi nombre en el Hall of Fame Mi gente se prepara en el pa' que estéis, pa' que estéis Y siempre que sintáis hip hop lo disfrutéis Con el grab, con DJs, con el... Aunque no conoceréis, las sean aquellas del noventa y seis Botando to' la peña y de plays, ya escuchéis Yo tenía dieciséis, no tenía lo que tenéis Ni PCs, ni CTs, ni la Play Represento el corazón y hacerlo de guay Grabando en ocho pistas al calor de un mic Lo bailé, lo pincé, lo canté, lo pinché siempre high Preocupado por la métrica con pay Media vida hay, educando y secuenciando con la Kai Esperando en la parada del subguay Samurai, mimo mi mensaje cual bonsai Paro ese momento y lo disfruto, ¿cachai? Hace tiempo que mi barrio es flamenco y calé Mezclado con hip hop y la fila en la pared Todavía firma as mía se ven bien En serio, en el barrio, defendiéndome en el Hall of Fame Hey, seguimos estando in the place Manteniendo el puesto en el Hall of Fame Seguimos vivos, activos, day by day con más material pa' que le deis al break Hey, seguimos estando in the place, manteniendo el puesto en el Hall of Fame Seguimos vivos, activos, day by day con más material pa' que le deis al break Son kilómetros recorridos en duras calles Vidas cercanas con destino a los bares Quizás no lo tuve tan fácil de crío Piense lo que piense, visto más de lo debido Y ahora miro todos los peldaños Que os saco desde años, payasos de parvularios No importante no es llegar ni mantenerse Eso de vivir, hasta jungla de solo intereses Crezco como espuma, hábil como un puma Viendo como en la vida se esfuma Estando a blandas y a duras Hall of Fame Llevamos tiempo a que esto es poder No, no, no estaba muerto Estaba paralizado por tanto cuento Raperos falsos como la carne del chino Todos quieren top 10, piden votos al vecino Hey, seguimos estando in the place Manteniendo el puesto en el Hall of Fame Seguimos vivos, activos, day by day con más material pa' que le deis al break Hey, hey, seguimos estando in the place Manteniendo el puesto en el Hall of Fame Seguimos vivos, activos, day by day con más material pa' que le deis al break Sigo mi puesto, llevo muchos años ya en esto Dando resultados por supuesto, me mantengo fresco Mucha gente grita cuando encesto Mucha fine es el colectivo por el que ahora yo apuesto Dime cuántos se quedaron fuera Nosotros seguiremos en el hip hop forever Tú no te lo crees, ponos a los tres a prueba Cobas merzoliano con dj, tanos creando escuela Tengo un cable todo cruzado pa' allá Solamente pienso en la música Mi locura son la lírica y la métrica Y cuando no es una letra es una instrumental Hay que subir el nivel y solo sobre el papel Es donde se puede ver si eres mejor que ayer Y por lo tanto no me cuenten más cuentos Únete al pique sano y déjate el rencor que te come por dentro Hey, seguimos estando in the place Manteniendo el puesto en el Hall of Fame Seguimos vivos, activos, day by day Con más material pa' que le deis al spray Hey, seguimos estando in the place Manteniendo el puesto en el Hall of Fame Seguimos vivos, activos, day by day Con más material pa' que le deis al spray Manteniendo el puesto en el Hall of Fame Manteniendo el puesto en el Hall of Fame